Hermosa, eres una mujer que resalta como esa seguridad y aquí vemos a las niñas muy tímidas, pero hoy en día la mujer, ¿por qué le es tan difícil ser tan segura de sí misma, de confiar en su talento, confiar y aceptar y valorarse? Qué bonita esa pregunta porque yo creo que es un aprendizaje colectivo que tenemos a lo largo de mucho tiempo y tenemos que ir desmitificando este tipo de creencias para poder apropiarnos de las mujeres que somos, de lo poderosas que somos, de lo capaces que somos y que por donde caminemos podamos inspirar y darle ese mensaje bonito a las personas de cumplir sueños, de salir adelante con las cosas que nos propongamos, así que sí es algo que hay que ir cambiando y yo sé que estas niñas así como las ves hoy han mejorado muchísimo y seguirán mejorando. ¿Qué fue lo que te ayudó a ti para conseguir ese amor propio? Realmente despertarme todos los días y ver ese ser humano que hay detrás de la reina, de la comunicadora social, de la hija, yo creo que ver esas imperfecciones en mí me hacen entender que todos somos seres humanos, que todos cometemos errores pero que estamos aquí para aprender y que eso es lo más bonito de estar en este mundo, en esta tierra y de vivirlo. En realidad yo siempre me he identificado con poder transformar realidades a mi alrededor, ser una voz de aliento para las personas que lo necesitan y ese va a ser mi propósito en la vida, a través de mi carrera como comunicadora social, como modelo, como creadora de contenido, siempre voy a tratar de dejar algo en los demás positivo porque si no, no tendría sentido. Entonces quiero siempre eso, motivar a la gente a mi alrededor a que saquen esa mejor versión de cada uno y bueno, que sean felices en la vida que eso es lo principal también. ¿Qué significa para ti con todo lo que viviste el Miss Universe? Miss Universe es una plataforma y una experiencia que estas mujeres van a poder vivir desde aquí y que no tenemos que llegar hasta la plataforma como tal para poder entender cómo cambia vidas. El estar representando a cada uno de los departamentos es algo maravilloso porque uno se arraiga a su cultura, a su gente, a sus costumbres y lo más bonito es eso, es sentirse feliz de donde uno viene y poder representar a su país, en este caso la próxima Miss Universe Colombia, con todo el amor del mundo porque así lo hice yo, di la preparación al 100%, no me quedo con nada en el corazón ni con nada en la mente de que no hice y eso es lo más bonito. Bueno y de aquí me despido, ¿qué les gusta este certamen? ¿Todavía se lo ven o no? ¿Qué es lo que más les gusta saber? Vamos a estar haciendo el cubrimiento de todo lo que se lleva a cabo en estos eventos hasta la coronación, así que no se despeguen, aquí en mi canal van a poder encontrar todo lo que tiene que ver con este certamen y también lo que son las de las noticias de la cultura y el entretenimiento. Mi nombre es Maritza Ariza y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!